Buenas a todos, este es mi primer vídeo sobre una apertura de la baraja de estructura Emperadores de la Orcuridad. Ya tengo una abierta, tengo los tres para la baraja y os explico. Esta carta es bastante buena para el tema de monarcas. Estas son de las Foil. Erebus, el monarca del inframundo, también una carta bastante esperada en el deck. Y estas dos hacen el combo. Llamas a esta, colocas esta de modo normal, llamas a esta y entonces puedes invocar a cualquier monarca. Muy buenas cartas. Pieza clave, en plan buscadora, muy buena. Y luego ya viene la chusta, como se suele decir. Cayus, muy buena carta. La mejor de todas las monarcas. Zaborg, también es bastante buena, pero sinceramente si tuviera que montar un deck lo haría con Cayus, no lo haría con estas, por ejemplo. Granmar, el monarca. Mobius, el monarca de la escarcha. Téstalos, el monarca de la tormenta de fuego. Raiza, el monarca de las tormentas. Por ejemplo, Zaborg. Yo montaría este deck, por ejemplo, con Zaborg. El mega monarca. Porque tiene un efecto muy bueno. O sea, le puedes quitar todo el extra deck a tu oponente de un golpe. Simplemente, eliminando tu propio monstruo, eliminas prácticamente todo su extra deck. Y le fastidias prácticamente toda la jugada. Lucius, el vasallo de las sombras. Sinceramente no la conocía. Middar, el vasallo del trueno. Landover, el vasallo de las rocas. Esta, por ejemplo, sí que vale la pena tenerla en el deck, si te lo vas a montar. Escher, el vasallo de la escarcha. Belinet, el vasallo de la tormenta de fuego. Esta también, Garum, el vasallo de la tormenta. Esta se supone que tiene que ir exactamente también en el deck. Carterista, ilusorio. Tagoedia. Buena carta, pero no la veo para este deck, sinceramente. Diente de león. Teniendo, por ejemplo, los tres decks, realmente no hace farta. No es necesaria. Matemático, gran carta. Pero muy, muy buena carta. Pero para este deck, por ejemplo, no le veo utilidad. Entonces, con lo cual, le veo utilidad para otros decks. Es muy buena carta. Me la dejo aquí porque tengo otros decks que montar. Y esta, por ejemplo, me viene muy bien. Devorador de niveles. Ya es un clásico. Está prácticamente en casi todos los decks de sincronía. Atenuador de batalla. Muy buena si quieres evitar un ataque. La veo muy bien, por ejemplo, para Exodia. Un deck de Exodia. Está bastante bien. Curibo, Arcoiris. También está bastante bien. El dominio de los verdaderos monarcas. Esta carta es un dolor de cabeza. O sea, directamente colocas esta carta llamas a un monarca y directamente olvídate ya de hacer invocaciones especiales desde esta deck, desde ninguna parte porque te jode vivo. En el momento que te sacan esta carta y un monarca te destroza. Con lo cual también es a 3. O sea, es una carta para tener a 3. El avance de los monarcas también es muy buena para este deck. Entonces, con lo cual, la veo también para 2. Retorno de los monarcas también es para 2 en el deck. Los monarcas avanzan, evidentemente es un 3. Golpe de los monarcas no le veo utilidad en este deck. Entonces, con lo cual, tampoco... Tenacidad de los monarcas sí que le veo utilidad a este deck. Son para 3 también. Intercambio de armas. Teniendo los monarcas avanzan es absurdo tener esta carta, sinceramente. Controlador de enemigos. Lo mismo que acabo de decir con la anterior. Dadofón. Chusta. Carga de arma. Buenísima. Pero no para este deck. Sinceramente. El principal monarca. El principal monarca es muy buena carta, pero muy buena. Buscadora. Y aparte, si está en el cementerio, eliminas una carta mágica, la llamas, y puedes hacer infinidad de cosas con ella. El primer monarca. Antiguamente vale. Hoy en día, en este deck no le veo utilidad. Sinceramente. Escalada de los monarcas. Una vez por turno, de la main page de tu adversario, o la battle page de tu adversario, puedes inmediatamente después que se resuelva este efecto, invocar un monstruo por sacrificio. No le veo utilidad, sinceramente. Entonces, con lo cual, nada. El despertar de los monarcas. Lo mismo que los otras. No le veo utilidad. La erupción de los monarcas. Tampoco le veo utilidad a este deck. Por orden del emperador, tampoco le veo yo una utilidad así. Y vaya. Un guarda preciso, por ejemplo, es una muy buena carta. No para este deck, pero es buena carta. Para traer monstruos del cementerio y tal. Y una ficha. No sabía yo que venía una ficha en este deck. Sinceramente, yo, lo único que veo importante es el principal de los monarcas, la tenacidad de los monarcas, los monarcas avanzan, el retorno de los monarcas, avance de los monarcas, el dominio de los verdaderos monarcas. O sea, estas. Esta, por ejemplo, el principal monarca, la tenacidad de los monarcas, los monarcas avanzan, el retorno de los monarcas, avance de los monarcas, el dominio de los verdaderos monarcas, gran carta, o sea, de lo mejorcito que hay en el deck. Garum el vasallo, estas son las, para tener, por ejemplo, dos de cada, dos en el deck, como mucho, o sea, por ejemplo, porque de esta, por ejemplo, tendría, yo en mi deck tendría dos de esta y una de estas. Luego, por ejemplo, pondría un megakayus, por ejemplo, que también lo tengo por ahí, y un megazabor, que ya he dicho que el megazabor tiene un efecto bestiar. Impresionante carta para este deck, es impresionante, muy esperada. Y sobre todo, estas dos. Estas dos, hacen el combo y son un dolor de cabeza para cualquiera. Las dos cartas estrellas, yo realmente, sí, esta, por ejemplo, es interesante porque te traes un monstruo, es como una especie de buscador, o sea, la invocas y traes un monstruo de tu estradec y luego te viene a la mano, entonces, con lo cual, tienes la posibilidad de, por ejemplo, un megakayus o cualquiera y hacer el efecto. Entonces, gran carta. Y está lo mismo, o sea, prácticamente tiene un efecto parecido a megakayus o a kayus que eliminas una carta del campo o de la mano. Es lo único bueno que tiene. Sinceramente, esta la veo mejor que esta carta, por ejemplo. Entonces, no sé, eso ya sois vosotros los que tenéis que opinar y ya sabéis, o sea, es mi primer vídeo. Si he hecho algo mal o he dicho algo que no tocará, lo siento, pero no hay gustos para todos. Espero que os haya gustado y si me animáis a hacer más vídeos y tal, pues dedo para arriba y espero que podáis seguir haciendo más vídeos. Muchas gracias a todos y encantado.